Esto es Crónica al Momento. El presidente electo de la República anunció nuevos nombramientos de colaboradores suyos. Dijo que el exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, será el coordinador de asesores. Lo auxiliará en la elaboración de proyectos y asesorías para la toma de decisiones. El secretario particular de la presidencia será Alejandro Esquer y Gabriel García Hernández será coordinador general de programas integrales de desarrollo. Este funcionario coordinará a los delegados estatales y federales para llevar a cabo programas desde las comunidades, pueblos, municipios y desde los estados. Otros nombramientos anunciados por López Obrador fueron los siguientes. En la ayudantía de la presidencia, que tendrá a su cargo la seguridad presidencial, estará Daniel Asaf. En la coordinación de estrategia digital, Raimundo Artis Espriu será el responsable del proyecto para comunicar todo el territorio nacional mediante Internet. El coordinador de comunicación social y vocero será Jesús Ramírez Cuevas. Y en la coordinación general de política y gobierno quedará César Yañez. La Secretaría de Gobernación planteó al próximo gobierno establecer un esquema de seguridad para la ceremonia de toma de posesión el 1 de diciembre. El titular de esta dependencia, Alfonso Navarrete Prida, informó que fue planteado un esquema de seguridad al margen de la estructura administrativa, que pueda tenerlo el estado mayor presidencial, pero le corresponderá al nuevo gobierno tomar las decisiones al respecto, dijo el funcionario. Explicó que esperan la respuesta del equipo del próximo presidente con relación a la ceremonia a la que estarán invitados 111 jefes de estado. Hoy apareció publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una serie de requisitos para empresas de transporte privado que operen con plataformas digitales como Uber y Cabify. Deberán contar con un taxímetro digital que pueda ser visible tanto para el usuario como para el conductor. Estos aparatos deberán mostrar la ruta del viaje, el costo del mismo, el tiempo de recorrido, un sistema de geolocalización y un botón de pánico enlazado de manera directa con el 911. Estas exigencias deberán ser acatadas en un periodo máximo de 60 días contados a partir de este martes. Tales requisitos fueron determinados por la Secretaría de Movilidad Capitalina. Este martes ya fue catalogado como el día más violento en Cancún en lo que va del año. En un lapso de solo una hora, en la madrugada, ocurrieron cinco asesinatos en distintos puntos de ese centro turístico. Y hasta antes del mediodía ya sumaban ocho las ejecuciones. La ola de asesinatos incluye cuerpos descuartizados, hallados en bolsas y cadáveres en taxis abandonados. Síganos en www.cronica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.